Black Metal Muffin Así es ¿Tragues una noticia no amigo? Sí hombre ¿De qué se trata? A ver Híjole Esto es algo que realmente Yo en lo personal no lo esperaba tan rápido Porque la fecha sabemos que está Todavía falta mucho tiempo Diez meses para ser exacto Así es Pero ya salió la primera parte del cartel Del México Metal Fest Cuarta edición Correcto Ya con esta primera parte ya no puedes pedirme algo No Definitivamente se volaron la barra Desde el pasado Pusieron la barra muy alta Con los grupos que habían traído Napalette, Obitrary Municipal Way, Dark Funeral Cannibal Corpse Y decías tú ¿Qué van a traer? ¿Qué más queda? Exacto Y es solamente La primera parte Falta todavía muchas bandas por agregar al cartel Tanto nacionales como internacionales y de renombre Claro, claro Pero lo que hay hasta el momento Es para que salgas corriendo a comprar tu boleto Claro México Metal Fest 2019 se va a poner muy fregón 30 de noviembre Apunta la fecha Sepárala ya Si tienes 15 años Si tienes boda Si tú mismo te vas a casar Si tú mismo te vas a casar No te cases ese día Así es Suspende todo Y lánzate al festival O en base Si te quieres casar Y quieres llegar ahí con su traje de novio De novia Y ahí les hacemos ahí un circulito Para que vayan ahí Su vals Claro El ritmo de esta hora música Así es Pues bueno Yo creo que empezamos con las bandas ¿No? Dale Empezamos De los que De los nacionales Vamos a hacer de abajo hacia arriba De nacionales Ok Y luego internacionales de abajo hacia arriba De lo que hay hasta el momento Exactamente Esto es lo que hay hasta el momento Hay unas bandas Locales Pues lo tenemos aquí Y nacionales Ajá ¿Qué dije? Locales Ah bueno Nacionales y locales Es correcto Este Una de ellas De las que ya está relacionada Es la banda Pactum Pactum Así es Es una buena banda Así es He escuchado un poco de ellos Pero promete bastante Hay que ponerles atención Eso también es para que lleguen temprano Independiente De que lleguen temprano Pues vayan al escenario Donde van a estar ahí también Claro Hay que apoyarlos Así es Otra banda ¿Viente? Falk Creek Tecatl ¿Verdad? De Folk Metal Ajá El mismo nombre lo dice Así es Es una banda que De aquí Oriunda de la ciudad De ahí Que se presenta en varios lugares Y siempre Hasta la madre de gente Ha llamado mucho la atención Desde la banda esta Se han presentado también En varias partes de la ciudad Digo del país Del país Otra banda Intro Steel Puras chicas Así es Vamos a tenerlas aquí Así No No las he Visto en vivo He escuchado su material Ajá Muy buen material Bastante pesado Y para lo que son Bandas de chicas Como tú dices También Ponen una vara muy alta Demasiado Ajá Se espera bastante Y Yo creo que ese escenario Si va a estar hasta la madre Con tal de apoyarlas también Ahí vamos a estar Ajá Claro 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 Eso no lo puedo dejar pasar Ajá Con buena trayectoria Y no es extraña De los festivales Lo más mínimo Para nada Es lo que hay hasta el momento De nacional Ajá Faltan más también todavía Ajá Y ahora ya brincamos A las bandas Internacionales Internacionales Gigante Así es Gigante No sé Cómo se pronuncia Yo tampoco sé No he escuchado Muchos de ellos Hay que investigar Cómo Cómo se pronuncia Ajá Para empezar Sí Para seguir Escuchar algo más de ellos Para saber Este Ir preparados Exacto Para saber Qué es lo que vamos a escuchar Y yo creo que más adelante Igual le hacemos otro Otro programa De este mismo evento Para que Este Pues que no le pierdan No le pierdan La vista Que vayan Y Los escuchen bien Así es Segunda banda Segunda banda La época La época También Es una banda que Yo Hace No hace mucho La conocí Y tiene Buen material También Son de esas bandas que Sabemos que andan Muy metidas en festivales Sobre todo Que es lo que Es lo que pega mucho En estos días Y tenerla aquí en la ciudad En este evento Pues Qué más puedes pedir Claro No anden pidiendo Muchas cosas Porque todavía Falta mucho Y a lo mejor Lo que estás pensando Va a estar ¿Te acuerdas? Sí Con Torture Squad Es correcto Una gran banda Este si tiene un punch Bien matón Estoy de acuerdo contigo ¿Verdad? Y tiene muy buenos discos Si no los conoces Métete ahí Cuando estén tocando Y no te vas a arrepentir La neta Así es ¿Qué otra banda amigo? Híjole Una de las bandas Que sí quiero ir a ver Yo todas las quiero ver Y no ya sé Pero Como que normalmente Tienes una Que Esto quiero ir a ver A esta A esta A esta A esta A la Six feet under Es más Yo soy capaz De ir a hacer Filas de ahorita Faltan 10 meses No me importa Yo quise ser el primero En entrar ahí Nomás para estar ahí Primera fila Y ver a Six feet under Pero no necesitas ser El primero en entrar No me importa Cada quien amigo Ahí te veo Ahí te veo Y después de Six feet under Otra gran banda Que también hacía falta Que vinieran a la ciudad Que mejor tenerlos aquí En este En este gran festival The Side Blasfemos wey Híjole no Hasta la madre wey Cárete Los ojos Neta que Es que bueno que no hablas Con los ojos Por eso no Estarías gritando ahorita De emoción No la verdad que sí Esta gran banda Híjole Glenn Benton Es correcto Con toda su locura Toda la controversia Wey Ahí Si el Metal Fest pasado Estuvo wey Controversial wey Con este Wey de The Side Híjole No No quiero ni Saber No wey Tenerlo ahí Va a ser toda Una gran experiencia Va a ser el personaje De la noche A la gente Que le ha tocado verlos Saben de lo que estamos hablando Si Porque si es una banda Que realmente No puedes perder Ya de que hablar Tanto por su música Como por lo que dice Wey Está cañón Y va bastante Luego seguimos Con amigo Con la banda De Unleash También otra Gran banda Mismo Misma línea Mismo estilo Parecido a lo que es The Side Si También potente Sabando poder Y No No En vez como Vamos subiendo nivel Porque crees que voy a hacer Fila de ahorita No Si Ya me estás convenciendo De ir a hacer Fila Pues espérate Mencionarte el otro grupo Déjame leerlo Déjame Bueno andale Dilo No Suéltalo No Dilo Dilo Emperor No puedes pedir Más La verdad Ahora si Wey Ya Wey Es para Que se detenga Toda la ciudad Wey Que va a salir Emperor Wey Sáquenos manteles Wey Detengan todo Wey Que más Wey Banda que ha estado En Backing En los más grandes Festivales Wey Es una banda Que difícilmente Se presenta Claro Y se le están trayendo Aquí wey Los organizadores Wey O sea Dense cuenta que Que es una banda Que no se presenta En cualquier lado No acepta estar En cualquier festival Wey Y va a estar aquí En el México Metal Fest No Pues que más puedo decir O sea No hay más palabras Para este tipo De eventos Con tu boleto Estás comprando La entrada Al infierno Wey Bueno Para el cielo Algunos Pero Es un decir Wey O sea Para tu propio cielo O infierno Así es Lo quieres decir Un tour Por el infierno Wey Verdad Con tu boleto Lo estás pagando Wey Ya nada más Con Emperor Si no Pero realmente Vale la pena Ve y coma los boletos De una vez Corre lo más pronto posible Porque esto Se va a descontrolar Esta es la primera parte Falta otro Falta más grupos Como lo hemos mencionado Y no quiero ni saber ¿Qué más es lo que nos espera Con este festival De México Metal Fest No sé Nos sorprenden A cada rato Hay que esperar A ver ¿Qué más sacan Los organizadores? Definitivamente A ver A ver ¿Qué más nos traen Wey? Porque Esto wey Es nada Para lo que Para lo que sigue Claro Porque así lo han hecho En otras ocasiones Entonces Esto es solamente La primera parte Van a seguir trayendo Como decíamos hace rato Más bandas nacionales E internacionales Entonces Espérense Porque Esto se va a poner Más raro Si hombre Neta que si Es así Si pensabas Que el pasado Fue un gran Este Festival Este si de plano Si le dijo Quítate que te voy Es correcto Entonces Arriba adelante El México Metal Fest Ve y compra el boleto Ahí nos vemos Ahí vamos a andar Yo desde ahorita Voy a estar haciendo fila Si pasas por ahí Por el estadio Y dicen Saludos Saludos Ahí voy a estar Con una mantita Wey Mirado Para taparse El frío Tirado en la banqueta Pásenle Y dejen un chocolatito Mínimo Mínimo Cuando haga frío Si ya son más De las 12 Pues déjenme una cheve Claro Sí ¿Qué más da? ¿Qué más es eso? Es todo No pido más Comida no Comida no Muy bien Bueno eso Pues eso fue Nada más Nuestra opinión De lo que es el cartel Del México Metal Fest 2019 La cuarta versión Del festival Y pues vamos a ver Qué es lo que Lo que sigue Sí Neta que sí Y vamos a estar al pendiente Como siempre Lo hemos estado Y como les encanta Los del México Metal Fest Crear este Tenernos así Como que No estén nada más A la expectativa Alerta A ver Qué más Qué más traen Pero bueno Se agradece Así como fue El año pasado Sí Neta que sí En serio Así es Y bueno Recuerda por favor Como siempre Dale like Comparte Suscríbete Pusa la campanita Para que te llegue la notificación Redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Y eso fue todo por hoy Acerca De la primera parte Del cartel Del México Metal Fest Yo soy Reno Y yo soy Rubén Hasta la próxima Y comenta Qué otras bandas Te gustaría ver En este festival Es correcto Muffin out Así es Bueno ¿Tú a quién quisieras Que trajeron? Ser realista Siendo realista Quiero que tú algo Híjole Pues es que El año pasado Trajeron Por ejemplo Acert O sea que Con eso Le variaron un poco Sí A mí me gustaría Ver a Ambil Podría ser Bueno ¿Van a avisar? Voy a estar aquí Ahí la Ándale Ya está Pobre Y antes de la chava Que te voy a ir Sí